Perdón otra vez problemas técnicos, como ven no soy muy experto en eso Es una de las típicas fallas que... creo que... Una de las típicas fallas que hacen querer al santuario Como estaba diciendo tengo que aclarar por cuestión ética y moral Que esto es una contribución de mi parte al santuario.org Y que no formo parte del... No formo parte del grupo, del equipo de santuaristas No formo parte del grupo de santuario 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 ¿Qué les parece si conseguimos otro sarcódomo más? Otra prueba de cariño ¿Hacia Televisa o una cosa? Una muestra de cariño Hacia... Nuestro querido presidente No se como decirlo ¡A la que ya temen! ¡A la que ya temen! ¡A la que ya temen! ¡Es la que ya temen! ¡Asá temen! ¡Sol�. Bueno, como decía, a ver si conseguimos una muestra de cariño más, como lo digo, hacia nuestro querido presidente electo e impuesto, como ustedes quieran ver, una prueba de cariño por parte del público. A diferencia de otros medios, yo no busco así una entrevista, como tal, sino una práctica informal. Escuchen eso. Escuchen eso. O sea, que se vea una muestra de cariño por salida de su corazón. Ya, con eso tiene, ¿no? Bueno, yo creo que con el desprecio que tiene del pueblo, con eso tiene el cabrón. ¿Para qué más? Pero conociendo su... Pero ahí le mando ese saludo, cabrón. ¿Quiere que le haga su? ¿Quiere que le haga su? ¿Quiere que le haga completito? Bueno, para que le haga más. De la banda, de la banda. Muchas gracias. Gracias a ti. A diferencia de otros medios. A diferencia de otros medios o de otras maneras de hacer estos videos o reportajes, también busco el sentir de la gente. Empezaré a buscar el sentir de la gente. Y añadiendo un poquito de sorcadio. Buenas tardes. Así, quisiera pedirle una... que dijera una muestra de cariño hacia Televisa. Desde lo más profundo de su corazón y alma. Ay, no, para ellos sí no hay más que como una vomitada o algo así. Algo que te salga de... que te salga de su ser. Algo, o sea... ¡Muéstrales como los quieres! A ver, otra vez, pero gracias. Gracias. También busco que no se vea tan serio y arrancar unas cuantas carcajadas. Gracias. ¡Colabria! 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 ¡ły roar! ¡Colabria! ¡Franquimantera Abigail! Mismo Cora. ¡Polítese! ¡Polítese! Disculpen jóvenes, estoy haciendo esta grabación para el santuario.org Y como una parte del santuario, una muestra de cariño hacia Televisa, hacia toda esta prensa Una muestra de cariño, me pueden dar una muestra de como los quieren Y su puta madre Televisa, con eso No, yo no creo en Televisa No, para nada Y su puta madre es a pinche gaviotas de mierda Pinche primera dama de puta madre Bueno, creo que es el sentido de la gente Bueno, ya A toda esa raza que votó por Peña Nieto ¡Cállan! Las despensas o lesimosmas que han recibido no van a durar los 6 años ¡Péxico, vosotros! ¡Péña, no ganó! 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 ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina La lucha estudiantil por América Latina ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina La lucha estudiantil por América Latina! ¿Está solo en los calos que están ustedes? ¿Abajo? Ah A ver Otra vez Otra vez Esa es la manera de que ¿Cómo demuestra su amor hacia Peña Nieto? ¡Aquí niño! Como ven Este sarcasmo Sí O es Esa es la manera de burlar ¡Celga! Ya para qué durnos las cosas En algunas partes Vean todo este mensaje Damas y caballeros Acabamos de ver una fotografía inédita De la verdadera forma de Carlos Salinas de Gortari Perdón No, te preocupes, adelante No, te preocupes, adelante Si algunos que vean estos videos se preguntan por qué no muestra alguna forma de respeto hacia Peña Nieto o Televisa, la respuesta es sencilla, porque ellos no nos respetaron al hacer toda esta porquería, y punto. Bueno, este video es para una contribución que hago para el santuario.org. ¿No eres el santo? No, 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 o sea, sería un honor ser el santo, pero es una contribución para ese medio, o sea. Ah, qué chido. Quisiera una plática contigo si eres tan amable. ¿Cómo viste esa madrugada, Fred, y la actuación de ahí? Para empezar, el número de casillas con las cuales se realizaron la gráfica, es bastante pequeño a comparación del número de casillas que realmente se deben de contar, entonces pues no resulta son muy poco fiables, no revelan lo que realmente significan los números. ¿Tu opinión crees que al final de todo este confeo, o sea, ya de casillas y todo eso, se le dio la victoria a Andrés Manuel, o se va a seguir imponiendo al propete idiota? Pues el Ileta va a seguir ahí, ¿no? Lo que importa es que Andrés Manuel tenga la voluntad, o sea, si de él dependiera el movimiento, se inclinaría más a un, por así decirlo, una no imposición, pero él tiene que estar de acuerdo. Lo que en estos momentos se está haciendo es que la gente se está manifestando a que las elecciones no fueron claras, no que se quite a Peña Nieto, sino que más bien... No, perdón, o sea, mi pregunta era de que al final de todos estos punteos y todo eso, el resultado sea el que debe de ser. ¿Si realmente confío en el IP? Bueno, que no es pero si no se va a seguir imponiendo al copete con él, bueno, al sujeto con el alguien en forma de copete. No te gusta tu nombre, ¿verdad? Está bien, ¿no? Pues, qué mejor que no se siguiera imponiendo, que no hubiera imponición, pero por eso estamos aquí. Bueno, damas y caballeros, la marcha va a iniciar, y gracias al queridísimo Yuto, tengo que hacer un corte.